Siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol, súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo, tráeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol, súbeme la radio. Ya hemos llegado, coche aparcado, viento en Gijón, siempre que venimos, hace un viento terrorífico. Hemos venido de compras a Gijón y hay un consejo que yo creo que os va a venir muy bien para realizar compras en tu ciudad o en cualquier ciudad del mundo. Lo primero que hay que hacer es venir con dinero en metálico. ¿Por qué? ¿Por qué, Macarena? Para no dejar rastro. Así nadie sabe dónde has estado, qué has gastado, qué has tomado y es un día donde te sientes libre como el aire, como todo. Bueno. Primera parada para coger fuerzas, Roque Popo. Vamos a ver, es Mojishai, Tiersana, Pantera Rosa, Blue... A ver, Macatú... Radical Free, naranja, remolacha, fresa, arandano, bayas de goji y albaca. Esta bomba antioxidante combate los radicales libres y el envejecimiento celular. Y yo creo que me voy a piel sana. Piña, manzana, jengibre, aguacate... Lecticina de soja, febril y limón. Y limón. Cuida tu piel en profundidad. Rico en ti. Es lo que yo necesito. Pues ya los tenemos, vamos a probarlo. Es que sí. ¡Adiós, Rampoco! ¡Qué buenos estaban, eh! ¡Riquísimos! ¡Estaban espectaculares! Y no solo eso, sino que Macarena, se ha tomado hasta la fresa del smoothie vamos, no ha dejado nada de nada de nada estaban impresionantes ahora continuamos, Ruta a Limo a Limo pues ya llegamos a Limo que es el taller tienda de la Shanda que es una empresa social sin ánimo de lucro donde trabajan mujeres con riesgo de exclusión social es una pasada porque además tenemos de todo, pero de todo hay vestidos hay manteles fundas de cojín, bolsas caminos de mesa fundas nórdicas y mirad que colorido, por favor es espectacular, es buenísimo es ideal es lino, ¿no? sí, es lino lavado con bolsito fundamental a mí me encantan las prendas con bolsillos los vestidos y eso yo lo necesito porque nunca sabes dónde poner las manos y los vestidos los pantalones normalmente siempre intento que lleven bolsitos dejamos atrás Limo que ya sabéis que podéis vamos comprar absolutamente todo lo que necesitéis para el hogar en un lino lavado increíble unas tonalidades soy fan o sea aparte hay ropita de niño hay velas hay bolígrafos hay unos tipis a unos precios estupendos de todo y ahora nos vamos ¿a dónde? Macarena a la tru a ver a Lucía esta mujer como el otro día nos íbamos quitando la palabra me ha dicho que en este vídeo si yo no le pregunto no va a hablar ya le he dicho que hable Macarena si somos amigas aquí ¿dónde hay confianza? estamos llegando ya y aquí está la tru está cerrado no me fastidies no por favor es una pena que nos pueda enseñar las maravillas que tiene esta mujer pero bueno que sepáis que no solo hace tocados sino que además los podéis alquilar ah perdón perdón lo que quiero contar si Ana me deja que si la dejo pero bueno es que la tienda de Lucía está en una portería entonces muy pequeñita muy pequeñita y es donde estaba el portero hace años y es su tienda que es mini 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 vamos es una barra es una barra pero tiene desde todo pues nuestro gozo en un pozo no sabemos que estaba cerrado pero bueno que no dejéis de pasaros por la tru porque es una maravilla que me seguís por redes sociales sobre todo por Instagram sabréis que estoy buscando una bici de paseo y nos hemos encontrado ciclos esplendor no sé si restauran no sé yo creo que restauran y venden vamos a preguntar venga vamos a entrar a ver pues esta es la que yo quiero porque yo quiero una muy similar es la Capri efectivamente es una bicicleta muy cómoda de paseo esta concretamente bueno es una versión un poco deluxe porque viene con un sillín Brooks de cuero que es así como un poco más especial viene con unos pedales un poco más especiales pero bueno tienes una que está muy bien la normal la de base está muy bien y más o menos los precios ¿por dónde? pues los precios la básica son 345 euros no solo se venden bicis sino que se arreglan no se restauran pero sí se arreglan ¿eh? y ahora ¿hacia dónde vamos? Macarena a Homami a ver a Ana una tienda si tenéis niños pequeños sí, sí, Maca entra, entra entra ahí que vamos a darle una sorpresa Ana ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Hola! bueno, pues ¿qué tal Ana? muy bien encantada de recibiros aquí hay absolutamente solamente de todo de todo para regalar a los más pequeños de la casa en cuanto a decoración para organizar nuestra habitación esa mosca ¿no? 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 una mosquitón una mini mosca ¿eh? prendas maravillosas hay una ropa estupenda cuéntanos tú un poco sí, pues en Homami encontraréis marcas que son diferentes del mercado nacional o internacional ropa más moderna para niños en algodón orgánico en algodón pima como es Sunny Cotton que es una marca española y se caracteriza pues eso por su algodón pima y sus diseños que son minimalistas y muy... cada temporada va cambiando además cada temporada se centra en una cosa la playa pero por favor esto es como de tenis antiguo sí, sí, sí tenis también esta temporada es Bobo que se centra un poco en... en los deportes en los deportes por favor ¿y estos pantalones para Guille? las pelotitas de básquet ¿estos para Guille? sí, me encanta ay, bueno a mí es que me parece espectacular que hay camisetas ¿no? o sudadera camisa sí, sí el flamenco que también me ha gustado mucho ay, el flamenco se lleva muchísimo bueno, aquí está no pasa de moda ese estampo es muy bonito también las típicas lamparitas para quitar el miedo a nuestros peques ciambreras súper originales todo además haciendo juego puedes llevar la mochila la ciambrera la neverita para, yo que sé pues los trozos de manzana que yo le pongo mucho a Catalina me encanta o sea, me encanta para llevar la bebida ay, con la pajita ay, a ver, a ver a ver, a ver dale, dale muy higiénico que es lo que más me gusta a mí aparte de mono eh, porque yo es que yo yo soy muy escrupulosa por favor ¿cómo es este bolígrafo de cactus? que no sonríe todo por favor, me parto y los saquitos para tener la habitación ideal y organizada muy importante para las mamis voy a acabar por vuestra tienda para las mamis y para los niños ideal de la muerte absolutamente todo y nuestro recorrido por Cijón ha llegado a su fin otra vez será otro día otras tiendas pensad porque no tiene que notar like, like, like poneros, poneros, poneros ¿qué hay que hacer cuando os gustan los niños que os hago? una, dos y tres like, 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 like por todas las partes ser felices y la semana que viene más y mejor gracias por estar ahí ¡Mua! pensabais que ya se había terminado el vídeo ¿verdad? ¿cómo nos vamos a ir de Gijón sin enseñaros el mar por favor una pasada ¿verdad? pues con esta imagen ahora sí me despido hasta la próxima semana ¡Mua!